¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy porque hoy nuevamente estamos de vuelta con Minecraft con nuestra serie survival Figaro Y el día de hoy tengo planeado algo bastante interesante y es convertirnos en cazador o en vampiro con el mod de vampirismo Para esto vamos a usar una ruleta que nos va a decir que rol vamos a usar si vamos a ser vampiros o vamos a ser cazadores Muy bien, una vez en nuestra querida ruleta, claro que si, le vamos a dar girar hasta que salga cazador o vampiro Giramos Muy bien, para nuestra serie vamos a desempeñar el rol de un cazador de vampiros Y no olvides, si te gusta el video regálame un like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te dice que es que suba un nuevo video No es nada más, que la diversión empiece, corre video Y muy bien amigos, ya estamos aquí dentro de nuestro mundillo, dentro de Figaro Entonces pues manos a la obra Además también quisiera adelantar un poquito lo que es la construcción de la casa Vamos a hacer un puentecito para conectar con esos dos árboles de allá Y esto de acá va a ser como para hacer un segundo piso Muy bien, lo primero que vamos a ir a hacer va a ser buscar arena Necesitamos arena, no sé si tenga ajos la verdad Tenemos un ajo, con eso tenemos más que suficiente Entonces necesitamos vidrio y necesitamos hierro Para poder hacer nuestra sillita, para poder convertirnos en cazadores El día de ayer consiguiendo, consiguiendo este poquito de madera para hacer esto Conseguí este huevo podrido ¿Qué pasa? Con este huevo podrido podemos tener un animal que es del mod de Ice and Fire Que parece como una especie de gallo, de gallina, dinosaurio, no lo sé decir Les dejaré una imagen justo aquí Esa criatura podría ser de nosotros Esperamos a que se nos cocine nuestro querido vidrio Y mientras se cocine el vidrio me gustaría hacer un poquito lo que viene siendo esto de acá Aquí en este segundo piso me gustaría como tener nuestra habitación, ¿sabes? Y debajo de este suelo va a haber un árbol para que haga como si lo sostuviera De momento vamos a conseguir esto Necesitamos hacer unos paneles Hacemos la jeringa Primeramente hacemos la jeringa La tenemos aquí Muy bien, van Después de que tenemos la jeringa Conemos nuestro ajo Ahora hacemos nuestra inyección de ajo La guardamos aquí Y vale, entonces nos haría falta el hierro Y un poco más de vidrio Nos hacen falta simplemente dos de vidrio Dormimos Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser conseguir el hierro Entonces vamos a ir por hierro Muy bien, vamos a buscar una cueva Y conseguimos nuestro querido hierro Ok, vale De momento no veo nada de hierro Ahí hay un poquito Vamos a ver Toma ya Nuestro primer cosito de hierro Bueno, volvemos Mira esa cosa que es Bueno, vamos a buscar Vamos a seguir buscando un poquito más de hierro Mira, son como moscas Y hay muchas, ¿eh? Atrás Ay, a la verga Se está ahogando Mira, mira, mira ¿Qué verga? Bueno, pues la traemos al agua, ¿eh? La traemos al agua Y que peleen aquí No, se ahogó el calamarsito Vale, vamos a hacer una cuevita aquí Improvisadita Justo aquí Vamos a ver Este episodio Nos volvemos cazadores O nos volvemos cazadores No traje ni antorchas, bro A la verga Ay, Dios Amigo Ay, a la verga Bro, que verga Salió de la nada Amigo, que susto ¿Qué eres tú? Es un goblin que comerse Amigo, pero que verga Salió así de la nada Ah, mira Por uno de estos Nos da dos lingotes Pues está bueno Ya tenemos dos lingotes Encontramos lápiz lazuli Pero yo no quiero Lápiz lazuli, amigo Yo quiero hierro ¿Dónde está el hierro? Dame el hierro Vale, una cueva Muy bien Vamos a subir Hacernos otro pico Y otra hacha Así rápidamente Para poder, pues Coger el hierro Sin tener que salir Y volver a entrar Vale Vamos a conseguir Por aquí un poquito De madera Para hacernos los palitos Mira el goblin ahí No me lo podré llevar ¿Sabes? Lo secuestro Nos vamos a hacer Dos picos Vale Vale Ay, Dios mío Muy bien Comemos Vale Solo es un zombie Matamos al zombicito Conseguimos esto Bastante rápido Tenemos que ser Rápidos Eficientes Vale Aquí tenemos el hierro Que necesitamos No necesito Nada más Vale Ok, anocheció Nuestra casa está A 326 metros De aquí ¿Lo lograremos? No lo sé Tengo miedo Mucho Pero tenemos que intentarlo Salimos y corremos Por nuestra vida Como si no hubiese Un mañana, amigo Vale Llegamos a la aldea Con nuestros vecinos Bien Ahí está nuestra casita Que la verdad Tenemos que iluminarla ¿Eh? Que tal nos aparezca Un creeper ahí Subiendo las escaleras Destruya todo También me gustaría Que los muros Fueran de roca Entonces yo creo Que va a ser Un poquito de roca Ya de día Venimos acá Y lo cocinamos Todito También tenemos que ir Por carbón ¿Qué es esto Que nos dio El bichito? Firelight Dust ¿Ok? ¿Qué podemos hacer con eso? ¡Hala verga! Mira una bomba Amigo Podemos hacer una bomba Y también sirve Para cocinar Una vez que conseguimos Nuestros lingotes de hierro Tenemos que ir a la playa Porque aún nos falta Un poquitín de arena Muy bien Vamos por esa arenita Necesitamos un poquito más Necesitamos tres de arenita ¿Vale? Ahora es momento de craftear Nuestro frasco También necesito lana Es verdad Necesito uno de lana Pero yo me acuerdo Que un aldeano Encerrado con una oveja ¡Ay mira! Lo lamento Lo siento mucho Lo siento Así que era tu amiga Perdóname Ok Después de haber matado A la amiga del aldeano Vamos ahora sí A craftear nuestra silla Y convertirnos En cazadores Muy bien Una vez aquí Cocinamos Lo que viene siendo La arena Que solo nos hacen falta Dos para hacernos el frasquito Entonces pues esperamos Pacientemente Muy bien Después de haber conseguido Nuestras dos de vidrio Y ahora vamos a craftear La silla Era así Así no Muy bien Tenemos la silla De inyección La vamos a colocar Por aquí yo creo Comemos un poquito Antes de inyectarnos Muy bien Una vez que tenemos La silla Con la aguja en la mano Damos clic Derecho Encima de la silla Y de esta manera Nos convertimos En un cazador Ahora somos cazadores Como lo indica ahí Somos cazadores Nivel 1 Nos morimos Es un precio Que hay que pagar Para poder convertirse En un buen cazador Cogemos nuestra mochila Y ahora Si que si Somos unos cazadores De vampiros Ahora En nuestro inventario Justo acá Se desbloquea esto Estos son Las habilidades Aquí están Nuestras habilidades Como cazador Muy bien Entonces después de esto Vamos a craftear Lo que viene siendo La estaca Muy bien La estaca Se craftea bastante fácil Solo necesitamos dos palos Y un tablón de madera Cualquier tablón de madera Lo crafteamos Y ahora Ya tenemos nuestra Stack Para matar vampiros Ahora Lo que me interesaría Sería hacerme Un poco más fuerte Para la noche Porque La noche es peligrosa Ah mira amigo Aquí tenía lana Cada pueblo Tiene como Tiene como una Una estante Que te dice Como de que facción Son No se si lo tenga Si quiera Ah mira que hay hierro Genial Vale Ya podemos hacernos Un escudito Podríamos Comercializar Con el de palos Y así comprarnos Nuestra armadura La verdad Vamos a ir a la casa Vamos a craftearnos Unos palos Vamos a intercambiarlos Con ese buen hombre Para conseguir Nuestra armadura De hierro Vamos a usar Toda la madera Para hacer solo palos Amigos Solo palos Vale Muy bien Esperamos a que Anochezca Para dormir Y en la mañana Hacer nuestros Truex Muy bien Dormimos Y ahora Vamos a ir al pueblo Nuevamente A conseguir nuestra Armadura Aquí está Dame todas las esmeraldas Todas las que me puedas dar Dámelas Por favor Tenemos 14 Ahora vamos a buscar al herrero Me das tú una armadura En efecto Nos da botas Y casco Lo necesito La verdad Vale En principio yo creería Que así estamos bien Vamos a poder Vamos a craftearnos Un escudo Y vamos a esperar la noche Para salir a buscar Algunos vampiros Vamos a nuestra casita Construimos un poco Mientras se hace De noche Lo vamos a hacer así Y aquí ponemos Es 1, 2, 3 Cuadro 1, 2, 3 Cuadro Vale Y aquí ponemos estos tres No creo que tengamos un poco De roca O si Tenemos esta No queda tan mal Pensé que iba a quedar peor La verdad Bueno Dejámoslo así de momento Mientras conseguimos El resto de la madera Entonces de momento Vamos a conseguir Toda la piedra que podamos Conseguir Aquí con la mayor calma Y la verdad También me gustaría Poder craftear Todas las mochilas Que hay Sabes Tener una colección De mochilas Vamos a casita Rápidamente Dejamos lo importante Nos hacemos un escudo Después de hacernos el escudo Seremos en busca De unos cuantos vampiros Primeramente Nos vamos a hacer El escudo Necesitamos un escudo Segundo Vamos a hacernos Un hacha Vale Nos hacemos aquí Una chita Ahora amigos Salimos de aventura Nos vamos a ir al bosque A encontrar vampiros No le tenemos miedo a nada No le tenemos miedo a nada Ok Muy bien Que pasa con estas calabazas Si nosotros Rompemos esa calabaza Sale una especie De mini jefe Que pasa con ese mini jefe Es el jinete sin cabeza Sister Solace Amigo un vampiro Este si es un vampiro Toma 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 Noo Amigo Es lo complicado Que hay en la noche Porque amigo Es que muchas cosas No solo los vampiros ¿Sabes? Bro Necesito mis cosas Mira ahí está el vampiro Se hace pasar con que No es un vampiro Pero es el vampiro Más vampiro De todos los vampiros No amigo Que horrible esto Nos cegaron Ay Dios mío No puede ser Nos alejamos un poco Nos vamos a alejar un poquito Después de comer Matamos al señor esqueleto Que es el que El segundo que nos trae Más problemas ¿De acuerdo? Vale Vale Aquí Toma ya Vamos a ver Señor vampiro Dios mío No se muere El señor vampiro Pega muchísimo Ese vampiro Comemos Nadie Muy bien Vale Vamos a ver Si podemos subir Con lo que nos dio Que en principio Sería esto ¿No? ¿Y con esta? No amigo Necesamos la sangre O sea El bote lleno Y me lo dio vacío El descarado Me lo dio vacío Necesitamos esto Necesitamos esto Ay Dios mío Esta aventura no acaba Necesitamos encontrar Otro vampiro Amigo Este es otro vampiro Muy bien Este vampiro no tiene nombre Pero tiene una espada Aprovechamos que es de día No amigo Lo que pegan los vampiros No veas No veas lo que pegan los vampiros Ay Dios Ay amigo Ay 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 Corre mucho ese vampiro No hay Hay otro Ay Regeneramos vida Y volvemos ¿Dónde está? Ahí está Vale Con cuidado Con calma Con calma Con calma Con calma Vamos 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 No amigo Es que es lo que pegan los vampiros No veas Qué molestos que son los esqueletos Creo que es el mod Que más odio Uy ¿Qué es eso? Hola verga Ay Dios mío Dios mío son pillagas No 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 Me va a morir Ahora si me muero Me queda medio corazón Me voy a morir Ahí vine a la que no era Vine a la marca que no era Amigo Padre nuestro Que estás en el cielo No En efecto el señor vampiro Se fue Se fugó O murió por el sol Vamos a perder nuestra estaca Tenemos que hacer otra Muy bien Pues De momento Vampiros No hay Tendremos que esperar A que se haga De noche Vale amigos Muy bien Después de un rato Estar esperando De estar esperando Ya se hizo un De noche Entonces Tenemos que encontrar Vampiros Así que vamos a buscar Unos vampiritos Por aquí De momento no veo ningún vampiro Amigo Dios mío amigo Ay encontramos uno Encontramos uno Encontramos uno Encontramos uno Encontramos uno Encontramos uno Lo que viene siendo Nuestra casita Ya después miramos Lo de la sangre Si me gusta más de piedra Que de arenista La verdad Vale y esto por aquí Así Muy bien amigo Esto ya empieza a tomar Un poquito más de forma Sabes Ya empieza a tomar Como más formita Vamos a irlo decorando Mucho mejor Mira parece una silla De psicólogo Muy bien Vamos a conectar Este arbolito Con este otro de acá Y ahora ya tiene Un poquito Más de sentido Muy bien Más por aquí Más por aquí Más por aquí Más por aquí Vale Hacemos una escalera Entonces tendríamos Que hacerlo triple Lo vamos a hacer triple Vale muy bien Entonces en principio Lo ponemos justo aquí Así Así Ahí no Así no Así Aquí 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 Y aquí Vale En principio A mi no me disgusta Y podríamos también Hacer esto Hacemos esto Siento que queda Bastante bien Y le da su toque Vamos a hacer que Este Se vea como Sujetado por un árbol No sé la verdad Como vaya a quedar Esto Puede salir bien Y puede salir muy mal Lo ponemos esto acá Y le damos Bueno la verdad Un poquito decepcionante El resultado No creció Como pensé que iba a crecer Y ya cuando durmamos Dejará de llover Será un nuevo día Vale muchas gracias Porque dejarás de llover La verdad Ponemos dos De estos Así Uno y dos Tenemos que esperar Que vayan creciendo Nuestros retoños De arbolitos Vale pues Ya empieza a tomar Bastante forma Ya no se ve Simplemente como una estructura De madera Sino ya se ve Más o menos Como una casa En el árbol Igual si no crecen Los árboles Pues lo haremos De manera artificial Sabes Sería un poco así Me gustaría también Poner aquí Como unos muros Sabes Algún tipo de muros Unas vallas De pronto Para que Que tipo Puente Sabes Como una especie De puente Porque así Si nos caemos Yo creo que nos caemos Si me gusta Me gusta Vale Hacemos lo mismo Por este lado Y en principio Se veía un poco Así Lo que va siendo Nuestra habitación Vale Me gusta No se ve mal No se ve mal Se podría ver peor Pero O sea Pensé que iban a crecer Los dos Sabes Parece más un pino Que cualquier otra cosa No creo que crezca La verdad Lo dudo Si no crece Lo haremos de manera artificial Hacemos nuestro propio árbol Claro que si Es que como que a veces Salen Y a veces no salen Sabes Es bastante raro Bastante culo No lo vuelvo Un payaso Que se muera Que se muera Que se muera Que se muera Mira que es esto Intoxicating De coca De coctio Ayúdame Somos colegas No Vale Vamos a usar esto También Vamos a usar Relato Que nos lleve Ay amigos Es que es feo O la verga Bro Mira esas cosas Gigante No quiero Al igual Cuanto años Nos hace Esa cosa Nos mandamos Bro Nos dio algo Nos dio algo También podemos Encontrar Lo que viene Siendo Como la tierra Ahora si Ya valió Ay que es esa verga Ay bro A la mierda El diablo Dios amigo Es el diablo ¿Qué eres tú? Bro El diablo A mi Ay dios mio Ay no Amigo matamos Al diablo Mira todo esto Ay auxilio No veo nada No entendí Que acaba de pasar No se que era eso Ay Ay dios mio Me puse nervioso Vine en busca De vampiros Y encontré a satanás Si nos encontramos Un vampiro Caminamos hasta el pueblo De los cazadores Y allá vemos Si podemos Comerciar con ellos Para que nos den Lo que viene siendo Un poquito de sangre De vampiro Pero que es eso Bro Mira mira Una planta Una planta Mírala Ah pues muerta Era como una especie De planta carnívora Y nos dio un logro Y todo Ah mira Esto fue lo que nos dejó El esqueleto que matamos El esqueleto gigante Vale Mallar los huesos Por si en el camino Encontramos algún perrito Para que se vuelva Nuestro compañero Claro que si Nos vamos Vamos a poner aquí Un marcador Pueblo Muy bien Nos dirigimos Hacia pueblo La verdad No está nada lejos Muy bien Después de haber llegado Buscamos A alguien Que me pueda comerciar sangre La verdad Si no encontramos A nadie Que me pueda dar Esa sangre No se que tendremos Que hacer La verdad Tendremos que buscar Un pueblo vampiro Ah mira Lo que nos da Por 10 No amigos Yo necesito sangre Sangre de vampiro Pero Muy bien En el camino Encontramos a este Amiguito Para que nos ayude Vamos allá Ahora es nuestro amigo Mira aquí hay otro Aquí hay otro Vamos a tratar de domarlo También Para que nos ayude Si mi amigo Si mi amigo Ah Ya eres mi amigo Vale tenemos dos amigos Ah mi amigo Ese es el jinete Mira Ese es el jinete Que aparece en principio Si llegamos a romper La calabaza Esqueleto No más Duro Dale Vamos ¿Y ahora qué? Míralo 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 Sucumbe Ah amigo Es que no sé Donde están los vampiros Ay No amigo Y no veas lo que pegan No 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 Esa cosa acaba de matar a mis perros en la cara No 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 Este día está siendo un día muy triste la verdad Ay Dios me la ca... Hola La balazas Ay Que verga Amigo El creeper parecía un pedazo de liana amigo Te lo juro Ya volvimos aquí Nos ponemos el escudo Y claro como tenía tenía la chuleta justo amigo Tenía la chuleta justo en la mano Entonces no pude bloquear al... La explosión del creeper amigo Muy bien Vamos directo a nuestra casita Yo creo que vamos a ir cogiendo un poco de... De lo que viene siendo madera Para pues ir haciendo nuestra hermosa y humilde morada Lo que vamos a hacer va a ser adelantar un poquito Lo que viene siendo la construcción Que de hecho pues ya está bastante adelantada diría yo Ya no es simplemente este cuarto Sino que pues ya es un poquito más Me gusta más como se ve con la roca ¿Sabes? Me gusta más Vale Muy bien Ponemos esto por acá Vale Así Es que me gusta mucho más Se ve más Más bonito Vamos a hacer un poquito más de vallas Vamos a hacer nueve A ver que podemos hacer con estas nueve A ver como quedaría Vale O sea se ve bien amigo O sea no me disgusta Vale Y aquí ya tenemos una zonita Evidentemente Tal vez le hacemos un balcón Una especie de mirador Puedo ver que hago peor ¿Sabes? La verdad me gusta Así parece una casa en el árbol Parece como si estuéramos Haciendo una civilización en la jungla amigo Vamos a hacernos un par de antorchas Para ir iluminando Lo que viene siendo esto Porque como ya tenemos varias plantas Entonces de pronto se van generando Los mobs Los mobs Ahí va Así De momento así Una aquí en la mitad Otra aquí Y vamos a iluminar esto un poco aquí Un poco así en el suelo Un poquito improvisado Vale amigo Ya se ve Ya se ve más luz Ya se ve bastante más bonito Ya se aprecia un poco más Lo que viene siendo La esencia de nuestra casita Mira, mira, mira Todos esos aldeanos ahí Como se divierten Bueno amigos Este sería el episodio de hoy Y bueno amigos Ese fue el episodio de hoy Espero se hayan divertido un poco Y pues la verdad La pasamos bastante bien Hicimos bastante cositas en Minecraft Aprendimos un poco más Descubrimos nuevos mobs Y como funciona El mob de los vampiros Nos volvimos cazadores Y en el siguiente video Vamos a tratar de subir Al nivel 2 Fuera de cámaras Voy a tratar de encontrar Algún pueblo Que se encargue De proveernos esta sangre Y no olvides ver el video de acá Jugamos Five Nights at Freddy's 1 La verdad Estuvo bastante Bastante épico Y si te gustó el video Recuerda darle like Suscribirte Activa la campanita Para que YouTube Te dice cada vez que suba Un nuevo video Y con estas tres cositas Me estarías apoyando un montón Muchas gracias por su apoyo Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Corte Se iba